¡Es Poncho Rojo! ¡Hey, Poncho Rojo! ¡Ese cubo es nuestro! ¡Devuélvenoslo! ¡Eso y quítate esa máscara ridícula! ¡Ya sabemos quién eres! Nadie sabe quién soy. Soy la sombra cuando se ha perdido toda esperanza. ¡Soy un sándwich de pan de molde con corteza, colega! Soy el miedo que tenías cuando tu madre te pidió que descongelaras el salmón. Pero se te olvidó y ahora tu madre va a llegar a casa en cinco minutos y no hay nada que puedas hacer. ¡Yo soy...! ¡Eres Xavier! ¡No! ¡Tú sí que tienes cara de Xavier! ¿Qué quiere decir eso? Muy bien. Si soy el rey más guapo del bosque, ¿Xavier? Pregúntame cuándo es mi cumpleaños. ¡Nosotros tampoco! ¡Es el 3 de junio! ¡Yo era vuestro rey por si no os acordáis! ¡Debería ser festivo a estas alturas! ¡Ajá! ¡Te pillamos! Bueno, se acabó el secreto. Ahora soy lo más, chavales. Soy fuerte, resistente y hago volteretas mientras duermo. Y además de eso, ya he conseguido cuatro de vuestros preciados cubos. No, espera. Mejor dicho, cinco. ¿Y sabéis qué? Seré yo, Xavier, quien llegue antes al corazón del bosque. ¡Acabaremos contigo! ¡Hasta luego, renacuajos! ¡A ver cuándo podan! Lo siento. Parece que he vuelto a adelantarme a vosotros. ¡Mis gafas! Considéralo una venganza por hundir el móvil de Krek. Y tú considera esto una venganza por tu venganza. ¡Maya y yo estábamos volviendo a ser amigos y tenías que venir tú a estropearlo otra vez! Oye, no puedo ser el responsable de todo lo que pasa cuando no estoy. Pero sí lo soy de esto. A lo mejor deberías pasar menos tiempo quejándote y más tiempo rastreando estos cubos.